Mucho se habla de la fe, la religión, yo no seré la excepción, la mía es la santería Nací de la África y emigro para Cuba, renació aquí en Miami, todo el mundo es conocida La relación entre el aijado y el padrino, orulae es el adivino y te guía por el buen camino Y hace la obra con el santo indicado que te lleva de la mano a mejorar tu destino Hablaré de un guerrero llamado Chancó, es el rey en la religión, te libra de los enemigos Tiene un hermano, el ego es llamado, tiene llaves y candados, abre y cierra los caminos Bacala es el dueño de la inteligencia, también el de la conciencia, en la paz tiene reinado O su indivina pureza, lo sensual y la belleza, de los ríos en la dueña, su corona va enseñando Que maya se dice que es dueña del mundo, vive en los mares profundos, el agua es su riqueza Ojo si habla de Odudúa, hermano mayor de Orula, no lo puede ver cualquiera Cargado de la sentencia León, el gana es ocho en iguobabalao, por muchos respetado en todo el mundo Y el feble Zodica, el más grande ni papadrino, no se queda atrás Héctor Reyes Zodifumbo ¡Gracias!